Alarmado se encuentra el gremio de conductores de Quibdó por posible secuestro de un taxista, quien al parecer habrían llamado para prestar el servicio a las afueras de esta capital y no se tiene hasta el momento noticias de él. Tenemos un conductor que posiblemente está en esa investigación de las autoridades, que haya sido objeto de esta nueva modalidad, un empleador o un conductor que le apodan la Barbie, está desaparecido desde el día anterior. Una nueva modalidad de extorsión denuncia uno de los representantes del gremio de conductores en Quibdó. A esta nueva modalidad, a esta situación, estamos esperando a ver que nos brinden la colaboración para que esta nueva modalidad no coja fuerza aquí en el departamento del Chocó. Según el líder, ya las autoridades saben sobre el caso y dice que los transportadores se encuentran muy preocupados por la situación de inseguridad que se presentan en las dos arterias viales más importantes del Chocó.